Miguel Argómanis, al frente del departamento de Limpiá, ofrece otro servicio más a los trabajadores, ya que cada semana se están sanitizando las unidades del departamento de Limpiá. Los camiones se lavan cada tercer día, porque pues bueno, de acuerdo a la carga de trabajo y el relleno sanitario, o sea, es mucho mucho lo que se ensucian, entonces cada tercer día se está llevando a cabo la limpieza, hay personal del propio departamento, lo hace con una hidrolavadora y también ahora, bueno, pues con el apoyo del departamento de Sanidad, estamos también ya con la desinfección de cada uno de los vehículos, pues para brindar mayor seguridad a los compañeros que andan ahí. Lo está haciendo el departamento de Sanidad, con la pipa sanitizadora que traen, por la parte de afuera y por dentro también con la máquina sanitizadora que también cuenta el propio departamento de Sanidad, se está llevando a cabo, tanto las oficinas como los propios camiones recolectores y la oficina del relleno sanitario. Dejó en claro que hasta el momento el personal no ha tenido ningún contagio de COVID-19. Afortunadamente no, gracias a Dios que los compañeros se han mantenido y te digo, es una cuestión que también es admirable, porque a pesar de la contingencia no ha parado el departamento de Limpia y ellos andan directamente ahí en el peligro y aún así, digo, mi reconocimiento a los compañeros porque no han parado. Nosotros damos apoyo a los dos hospitales, pero llega el camión recolector y no tienen contacto con el personal. Llega el camión, lo enganchan, vacían el contenedor y igual lo depositan en un espacio que está especialmente dedicado a residuos de los hospitales. Con información de Ernesto Vázquez en cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias.